¿Nerviosa por las clases? ¿Tendrás amigas nuevas? Sé por qué el pájaro enjaulado canta. ¡Qué ascazo! Dios mío. Jóvenes y brujas no es la secuela de la película de igual título de 1996, sino más bien un remake actualizado en clave de género. Nos pasa a todas. A todas nos ha hecho llorar alguna vez. Hace unas décadas, la obra original alcanzaría el estatus de película generacional, con la que muchas chicas de aquel momento se sintieron identificadas. Una de ellas fue la actriz Zoe Lister-Jones, que ahora dirige esta apuesta al día que llega a nuestras pantallas. En mates no se hace falta la regla. Cuatro estudiantes de institutos se reafirman a través de ciertos superpoderes. Por eso los aquelares son importantes. Pero lo que este género descubrió hace tiempo, que no hay lugar más terrorífico que las high schools norteamericanas, donde los adolescentes deben perfilar su identidad y empezar a salvar obstáculos de todo tipo, aquí se trasvasa a la relación de la protagonista principal con su madre que se ha ido a vivir con su pareja, una especie de gurú de lo que el film presenta como masculinidad tóxica. Quizá te parezca apresurado, pero está bien, ¿no?, tener una familia. En esa confrontación, el personaje que interpreta Kylie Spiney entrará en contacto con significativas revelaciones acerca de su pasado. Mientras las jóvenes y brujas originales conquistaron a su audiencia con un buen desarrollo de personajes, donde se escenificaban los sueños y frustraciones de ese particular periodo de la vida, en la nueva versión apenas son parte del decorado, salvo el personaje principal. Pero lo que parece evidente es que este remake actualizado de acuerdo a los valores de los tiempos presentes tiene momentos que harán las delicias de los amantes de la saga, pero carece de la fuerza y la magia del original.